de vista hola mi gente, buenas tardes vamos a ver que la gente nos diga si nos escuchamos bien porque aquí en el cruce André la bulla está irresistible, vamos a ver nada fácil mi gente pero estamos aquí lo prometí de deuda y aquí estamos cumpliendo Roberto Rivera vamos a ver algunos segundos para que la gente no confirme si nos estamos escuchando bien para continuar vamos a darle unos minutos vamos a verificar también nosotros André por aquí ok estamos en vivo bueno nos dicen así André vamos a ver, vamos a iniciar de una vez mi gente bienvenido a su programa positivo y negativo con Roberto Rivera y André Asensio hoy un programa cargado de información y de donde más desde el centro del pueblo de Jaina en nuestra plastoleta Juan Pablo Duarte en Jaina la cara del cruce de Jaina Roberto así mismo es André tenemos muchas dificultades en el día de hoy como la primera transmisión en vivo que estamos haciendo desde el cruce de Jaina frente a la pranzoleta Juan Pablo Duarte donde hemos tenido una hora tratando de tener transferencia directa desde una APN directa para nuestra página de Facebook pero es difícil porque el internet de aquí Jonathan nada más compra paquetico por aquí ya tú sabes bueno está fuerte la situación pero nada vamos a darle las gracias a las personas que permiten que estemos aquí bueno así mismo vamos a darle las gracias a las personas a nuestros patrocinadores mejor dicho que gracias día tras día estamos aquí ustedes nos ven y nos visualizan a través de la plataforma de Noticias Nacional SRD gracias a la empresa de generadora de electricidad Itabo y AES Dominicana quienes siempre nos apoyan a André igual que el Badén Carnes ubicado en la avenida Río Jaina con las mejores atenciones en actividad concesión y nueva administración de Cristina Rodríguez por otro lado Julia Electrofácil con los teléfonos 809-957-0808 y por otro lado para concluir André la Junta Distrital de Quitasueño que siempre están y dicen presente en nuestras colaboraciones y nuestros patrocinadores gracias a los de amigo ayer exactamente ayer ingresamos y ahora mismo hace ratico me acaba de tirar el alcalde Jorge Carela para que pase el lunes por allá para nosotros cerrar con bronche de oro lo que será su anuncio a través de la página de Noticias Nacionales RD esperamos que sigan anexándose más personalidades más aceleramiento para continuar que nos digan si nos estamos escuchando bien que nos digan que sí por el en vivo para ver si nos estamos escuchando bien ¿qué dicen? vamos a darles unos minuticos para confirmar para confirmar que nos estamos escuchando bien claro mi gente así que por favor déjenos saber si nos escuchamos porque estamos en medio de una gran batalla ok excelente bueno ahora mismo la gente lo único que hoy queremos que nos perdonen es que las personas no pueden saludar de donde nos siguen porque 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 no tenemos acceso a tener eso por los inconvenientes que hemos tenido que tú sabes que la tarea de ahora mismo no ha sido fácil pero vamos a ver cómo podemos salir a flote en esta transmisión en vivo desde el cruce de Jaina para que se sepa que estamos en vivo y en directo Andri pueden observar la plazoleta justo detrás de nosotros allá vemos a Juan Pablo tú antes detrás de nosotros bueno antes de empezar vamos a ir antes te gusta que entremos Andri picante vamos a decirle a la gente que en unos breves momentos vamos a iniciar con las informaciones lo único que quiero tratar de enviarle sus saludos para que nosotros vean las personas que están en sintonía con nosotros vamos a ver sigue conversando con ellos Andri si mi gente recuerda siempre escribirme enviarme en tu video al 849-630 para el de 604 todas sus denuncias y quejas que les estaré reportando por aquí en vivo y directo hoy mil disculpas el día ha sido una batalla estar aquí es un éxito porque no ha sido fácil estar en vivo sinceramente que no pero nada por ustedes hacemos eso y más para que ustedes siempre estén conectados ahí con nosotros bueno Andri lo único que aquí los saludos vamos a esperar que nos conecten ahí la página nos conecten en la página pero continuamos y una vez empezamos ¿qué tenemos para hoy? senadores millonarios Robert es una parte de ella pero sigue fuerte en República Dominicana ya se han vacunado 3.064 364 800 mil así es más o menos así mismo es es excelente también tenemos que salud pública anunció hoy las muertes de COVID también y personas que están en UCI también tenemos Robert para hoy Milagros Boss dice que tiene su queja también ahí así que esperar y encuentran una granada tomaron un poquito de tiempo parece que la cantante se tomó un ching de agua al fondo porque están fuerte fuerte están aquí abajo pero Andri mira antes de todo vamos a empezar con una queja que es sobre esta misma plaza que es la de Juan Pablo Duarte donde la vemos con las banderas que son lo que distingue los colores de nosotros los dominicanos en muy mal estado y vamos a hacerle un llamado sirio a las personas que están encargadas de arreglar o darle una remoción a esa plaza para que acudan a la plaza por ejemplo ahí vemos a Juan Pablo Duarte quien dice con lepra en los pies y todo entonces por favor una pinturita las banderas nuevas es una calva que tiene arriba bueno si una calva hay que ver que es lo que está pasando aquí que abandono pero vamos a llamar la atención del alcalde de Jaina Osvaldo Roteigues para que mande a limpiar eso pero estamos aquí en vivo y en directo vuelvo y repito a las personas que nos están escuchando que fue un trajín fue un trajín para nosotros informales en el día de hoy desde aquí pero para las próximas no será tanto tanto la espera como en el día de hoy vamos a empezar de una vez Andri bueno Roberto Rivera dice salud pública que hay tres muertes hoy por COVID y 376 en un siglo del delicado así que seguimos recordándole a la gente que el COVID sigue avanzando en nuestro país que tenemos que cuidar llevar el protocólogo por favor mi gente no se descuide que el COVID es una realidad y la estamos viviendo y nos está afectando especialmente a nosotros en la zona sur así mismo es ya que hablaste de UCI que es la unidad de cuidados intensivos Andri el total estar llena por un 67% eso incluye 376 pacientes delicados con el coronavirus es decir una cifra muy alta porque solamente quedaría el 33% de camas de UCI cuando una persona está en UCI Andri tú sabes que es un estado muy delicado y entonces sabemos que tener casi más del 50% es algo muy difícil por igual razón Andri hay 1170 camas ocupadas que para un 46% y de esta el 54% Andri tienen aparatos de ventiladores artificiales para poder respirar Andri en la República Dominicana tú sabes que hoy se reportó hoy se reportó tres muertes y 1254 casos nuevos de coronavirus en el país que él tiene que decir que fuerte que fuerte nada exhortarle a la gente como todos los días nuestra juventud que acudan a los centros de vacunación y que mantenga el protocolo de la limpieza y la higiene ante todo así que por favor mi gente no se descuide que el COVID es una realidad sabe que las plataformas ahora de redes sociales han descubierto nuevos trillonarios y nuevos millonarios en la República Dominicana es el caso de algunos senadores que están borrados de dinero Andri tú no sabías eso no se me pega nada mi hija no hay nada voy a pegar otra cosa no nada de corrupción que no ponemos así mismo Andri mira por otro lado ese mismo en ese mismo orden mejor dicho las investigaciones dieron el lugar que uno de los senadores que es por el partido de su partido Andri partido revolucionario moderno de España Carlos Gómez supera los 9 billones de pesos millones billones Andri no millones ya hay billones en este país ya ya yo descubrí un senador que lo tiene tiene eso yo entre a la dedicación jurada de bienes de ese hombre yo me cansé de contar los números y todo y ya yo hasta conté con los cuartos billones pero yo creo que era la más que yo lo oí en la canción de Romeo así que este senador la más le sigue Antonio Tavera Guzmán con 766 millones de pesos así que tenemos unos senadores que están borrados en dinero que deberían aportar para la pandemia Andri bueno la tarjeta para ti no hace falta que vayan a otro lado con una tarjeta de esos senadores ya completa así mismo es mirar para entrar en el tema más un poquito más serio lo que es la vacuna que se están realizando los artistas han llevado una serie de videos tratando de de consentizar a las personas a que se vacunen ahí mismo a Roche RD a los coques a muchas de otras personas tratando de incentivar a la gente para que vaya y acuda a los centros de votaciones pero te quiero haber dicho que tenemos una población muy alta de millones y millones más de 10 millones y solamente se han vacunado 3 millones 64 mil personas es decir Andri que se ha vacunado casi el 30 40% de la población entonces nosotros pedimos a la gente que se vacune Andri y nosotros reiteramos que nosotros siempre estamos pro a que la gente se vacune y a través de nuestra plataforma hacemos para que la gente vaya y acuda a los centros a vacunarse Andri claro que sí claro que sí así que vamos a acudir a los centros para la vacuna no descuidarnos contra el COVID Robert pero que bueno que este grupo de jóvenes urbanos que dan de tanto que hablar sirvan para influir en la juventud para que ayuda a los centros de vacunas Robert Robert seguimos hoy con una tarde tan cargada de informaciones cuéntame más no así mismo es mira la Dirección Nacional de Control de Droga hoy abrió un proceso de licitación por un monto de casi de 2.6 millones de pesos para la adquisición de 90 electrodomésticos eso se ha dado la tarea de algunos ministerios en este festivo que será este domingo el Día de las Madres de hacer algunas licitaciones para la compra por ejemplo que dijimos ayer de la compra de los kits eso se cayó lo cancelaron ya no hay kit ya no tiene que ir a la onza porque ya eso lo cancelaron Andri y por otro lado la CAS si lo hizo rápido hoy mismo entregó todo para que no se lo cancelen el director de la onza Fellito Superviso hizo su entrega rápida y precisa para que no sea eso concedido ni vuelto hacia atrás y también la TNCD te digo que hizo una licitación de casi 2.6 millones de pesos para dar unos electrodomésticos a las madres a zahara a las madres de esa institución bueno está bien Robert son madres y se lo merecen por lo menos que se entregue y se vea que se hizo Robert porque lo grande es que tú dices ay se hizo tal cosa pero no se ven los resultados ni se ven las pruebas pero si se vieron que se entregaron pues todo está bien Robert así mismo mira Andri por otro lado vimos en la provincia de San Cristóbal hoy una serie de influencers dígase que tienen páginas web que estaban intimando que estaban participando en los centros de vacunaciones tratando lo mismo que decíamos de irlo influencer ¿para qué? para que se vacune la gente estaban en un pancarta así todos diciendo a la gente vacúnese vacúnese y eso es bueno para que la gente todo el que tenga o tenga posibilidad de incentivar a otro para que vaya a vacunarse y así poder mitigar lo que es este virus excelente excelente eso está bien que todos apoyen porque tenemos que poner un harto al coronavirus en nuestro país bueno así mismo es mira por otro orden para que vea que en el municipio de Jaina no es solamente abullarlos es negativo también vamos a hacer lo positivo hoy la sala capitular encabezada con su presidente y su vicepresidente que lo quieren mucho en Joyo Frío por la cancha lo quieren mucho por la cancha que es Alonso Montero estaba en el día de hoy limpiando todos los que son los espacios públicos de Jaina lo vimos por la caoba frente al polideportivo de los bajos de Jaina haciendo sentirse y con una brigada donde se limpiaba y se autorizaba a la no ocupación de ese espacio en lo que sea acumulación de basura o otra cosa es justo que hagan algo es justo es justo es justo fue ayer que lo mencionamos y que hoy haya respuesta eso es justo bueno Andri los precios de los combustibles tú sabes que han aumentado mucho todos los meses pero en esta semana parece que no quieren aumentar que solo lo mantienen con el mismo precio así que la gente que están y lo pobre que tenemos estos vehículos vamos a tener que comprar las gasolinas en el mismo precio que están esta semana para una la gasolina premium se venderá a 252.20 por el galón la gasolina regular 239.30 el galón y el gasoil regular se venderá a 184.90 dime y tú si es que tú tienes un vehículo de gasolio o de gasolina que gasta tanto 8 cilindros de 8 cilindros ay padre no el mío de 10 ay se calienta bueno así mismo es que el gas GLP se venderá a 127 pesos con 10 oye un gas que se compraba a 90 y 92 pesos ¿y cuándo? desde que entré este partido yo no he visto vida ay Dios mío mira Andri en las redes sociales también en nuestra plataforma de Facebook van a ver unos videos de unos atropellos por parte de la policía nacional en el sector de el INVICEA donde algunos agentes ahí que se le ve el rostro y la gente lo sabe y fueron a reclutar a algunos ciudadanos o a unos transeúntes de ahí y fueron maltratados más o menos pero vamos a ver en qué condiciones fue el maltrato si era un delincuente ahí se nos cae el veredicto que estamos dándole a través de las redes sociales a la gente y llamando la atención también del coronel que está aquí acá bueno está hablándote hablándote de eso vamos a voy a cambiar porque yo no quiero llegar al tema de los atropellos porque ayer mismo yo vi uno ahí en la entrada del centro del lado de la yuca ayer temprano no fue tarde tampoco entonces no quiero llegar a hacer ese tema porque la gente me llama en la calle y me dice cosas que es lo que me indigna y me da impotencia pero en el nieto le están solicitando a la policía de aquí que vaya y que dé la vuelta y que por favor que supervisen el lugar ¿tú crees que eso es posible? bueno por lo menos en algún lado no entran bueno por lo menos que hagan su teteo ahí pues si la policía no quiere ir a cumplir con su deber que es cuidar a la ciudadanía no arremeter en contra de ella vamos a ver que podemos seguir logrando con eso bueno Robert hoy me sorprendió esta noticia de milagros que dice que los servicios públicos que reciben los ciudadanos llegan tardidos no sé a qué se refirió en específico pero fue fuerte porque eso significa que en los hospitales no están llegando a tiempo me imagino y que cuando tú llamas 9-11 ni que se basa solo en preguntas y dura mucho tiempo entonces si yo he tenido que solicitarlo pero no me quejo ellos han asistido pero no, no me quejo ellos han asistido pero milagros lo está diciendo a mí me atienden a mí me atienden y muy bien yo en Jaina no me puedo quejar del 9-11 pero que milagros lo diga por algo lo dirá bueno así mismo mira cambiando el tema la procuraduría especializada que es el pesca que ha sonado mucho sabe del caso coral y todo había dicho hoy que tiene 500 casos de corrupción arriba de la mesa y siguen llegando y también buena noticia para las denuncias que hacemos también en las redes sociales todo ello todas las denuncias que se hacen en las redes sociales la cogen la depuran y lo que es veracidad la formulan para instrumentar un documento para poder incursionar a esas personas que creen que eso está mal hecho muy bien muy bien eso está muy bien significa tu procurador Wilson Camacho progreso en mi país hay progreso eso es muy ventajista bueno Robert sigue el teteo en la frontera con el problema del río dice que hoy estaba el ministro de obras públicas de educación que estaba por allá también que hizo su tira también pero también estaba el de salud pública que es Daniel Rivera quien estaba con el ministro también de defensa Lucian Díaz que hicieron un recorrido por helicóptero estaba muy fino en el día de hoy hicieron su recorrido vía helicóptero contactando la problemática de allá pero pude ver que en las redes sociales se había dado un comentario donde la cual dicen que no que no se ha denunciado nada que ellos están haciendo una canalización una canalización muy bien muy certera para de su parte no de la parte de la República Dominicana y eso se ha quedado en lo que es ahí bueno Robert tengo una noticia de Jaina la asociación de estudiantes ACUNI va a elecciones pero quiero quiero decirte que me quedé sorprendida ya nuestros hijos nacen políticos me enteré que en una de las planchas se encuentra la hija de Héctor Moreno así mismo Robert la jovencita Stephanie Moreno va en la plancha 1 pero no obstante ¿a cuál tú vas? no espérate yo no voy a ninguno voy a ir a uno Luis Fujor el hijo del presidente del PRD Fujor en Niigua así que está caliente y son dos políticos prácticamente de padre con muchas experiencias bueno Andri vamos a desearle a desearle a desearle las mejores de la suerte de esas personas que están participando mira por otro lado tu síndico de Niigua tu síndico de Niigua el síndico de Marco el síndico de Jonathan de Niigua estaba a ser en los votados de Najayo una botica popular como parte de la obra del presupuesto participativo así que está trabajando y decirte que él escuchó nuestro clamor y nuestra queja con el campo santo y mandó a limpiar el antiguo porque el nuevo ya casi está está trabajando es un alcalde que escucha a nosotros y eso es lo que deben hacer y copiar muchos aquí de esta circuncreción que deben escucharnos no tomarnos como enemigos exactos sino que escucharnos lo que nosotros decidimos arreglarlo y ya nosotros concluimos nuestro espacio y sentirse feliz que la gente use este espacio para que usted pueda enterarse de lo que está sucediendo no solamente del cuento vive el hombre ni decirle todo lo bonito también que decirle lo otro porque hay muchas personas de que tú le dices sus verdades son enemigos tuyos a muerte a muerte empieza a decir nombre aquí empieza a nombrar aquí vamos a dedicarle la J mayúscula que se joda mira Andy por otro lado el director de la CAS como te dije hacer tantas licitaciones en el día de hoy él le entregó sus premios en el día de hoy ya si lo dio y lo cancela ya él lo tiene que ver con eso porque hizo solicitación y también de una vez lo entregó está bien que las instituciones también hagan su entrega pero debería ser un departamento que se encargue de eso para hacer esa entrega se lo divida por ministerio ¿entiendes? y entonces el ministerio a través de eso que sería el plan social se encargue de hacer esa distribución y no cada ministro porque entonces hay un descuido por los recursos del Estado eso es muy cierto Robert eso es muy cierto y que bueno que nuestro país está abriendo sus puertas a la transparencia a la claridad eso es muy bueno ¿y cómo sigue nuestro ayuntamiento Robert? Esquella Rivera Esquella Rivera está en sintonía con nosotros Buenas tardes sí Esquella de equipo de emprendedores Gracias igual para ella ella es una emprendedora Hola es directora del Ah no de nosotros del Valsequillo de la ministradora de la contable ministradora y con una gran experiencia del Banco Popular Sí, sí, sí ahí cargada ahí ella es una gran emprendedora un saludo muy especial y del corazón para nuestra querida Mirkella Así mismo es Mira vamos vamos a coger una llamadita un segundito Hello Estamos en vivo pero dígamelo no importa Ah ok no, no se preocupe yo lo llamo mi gente seguimos aquí desde la plazoleta Juan Pablo Duarte en Jaina lo prometido es deuda para el día de las madres Robert cuéntame no, vamos a ver qué podemos darle a nuestro equipo y a nuestra gente que nos siguen y nos sintonizan a través de Noticias Nacionales a través que podemos conseguir para nosotros donar a esas personas que están ahí a través de nosotros vamos a hacer un segundito Hello Saludando a mi gente desde Estados Unidos Exactamente déjame un segundito mire ahora mismo tenemos la llamada de Jonathan Rodríguez quien es uno de los miembros de la educación de aquí del Ministerio de Educación y es regidor de Jaina quien lo vamos a pasar ahora mismo en vivo adelante Jonathan cuéntame Hermano muchas gracias muchas gracias para mí es un placer que te quedara él para mí como conmigo también porque gracias a Dios siempre he tocado un poquito de este programa claro y hemos estado siempre a presto y a la ayuda de este programa que se transmite no solamente en Jaina sino a nivel mundial o sea a Dios y de verdad que te felicito por esta parte pero aprovecha esta llamada para pedirle a la población de Jaina específicamente y que por favor nos vacunemos ese es el tema central y por eso te llamaba para hacer una programación especial esta noche porque necesitamos educar a la población necesitamos hacer entender que hoy ha fallecido la madre de un amigo la cual me reflejo en él y me pongo a pensar y me voy lejos que si fuera a mí eso me quedara me turbado totalmente y es por la falta de vacunas falta de cohesión social falta de toleramiento hacia la sociedad y estamos viviendo una desinformación total con respecto a la vacuna y es importante que nosotros empecemos orientar la población para que no caigan como están cayendo muchas personas por no vacunar es importante que nosotros no vacunemos así mismo es así mismo es Jonathan también nosotros por aquí todas las transmisiones que hacemos en vivo de lunes a viernes siempre invitamos a las personas que se vacunen para nosotros salir de este virus que es el coronavirus así mismo es si no lo hacemos lamentándolo mucho hoy fuera madre de mi amigo y mañana serán otras más porque lamentándolo mucho tampoco quiero entender que la mayor exponente de la producción del virus que está entre 20 y 30 años que son los que están en el denominado que tenemos así mismo es pues si Jonathan entonces te llamo ahorita para que coordinemos lo que es a ver el programita que tenemos sobre la vacunación para que la gente incentivara a la gente a que se vacunen aquí entonces pero dámelo un mensaje final a la gente que está en sintonía recordar a la gente que en vivo está ahora mismo Jonathan Rodríguez adelante mi mensaje final para la población de Jaira y toda la zona de Jaira y de Agnetobas es que se vacunen que no vean eso y que salgan del paradigma que quieren el estigma que le han puesto a la vacuna de que de que tiene un chip de que se nos puse el número de cosas señores si no nos vacunamos vamos a llorar lágrima de sangre con el desvito es importante que nos despejemos sobre la vacuna y intentamos cuál es el perjazo con el riesgo que corremos de no vacunarnos y no queremos más sufrimiento para la familia de Aida para la familia de Jaira así que vamos hoy a ver eso sobre la vacuna está bien entonces nos contactamos ahorita ok gracias gracias Jonathan Rodríguez es el regidor de aquí donde la cual también nos dijo que ha sufrido una pérdida de un amigo de la madre de un amigo que ha muerto de COVID-19 por lo mismo que acabamos de decir que la gente tiene que vacunarse tratar de vacunarse y a los centros de vacunaciones el ministerio de salud pública está trabajando ampliamente abriendo nuevos centros donde quiera para que la gente se vacune así nosotros poder salir de este virus que se ha llevado muchas personas y que la gente sepa que nosotros cada día vamos en aumento y si seguimos así vamos a cerrar el país vamos a cerrar todos los comercios volvemos para atrás la economía va a subir más todavía más préstamos más que un endeudamiento y eso todo va a salir más caro así que a conscientizarse mi gente porque no está nada fácil el coronavirus cada día perdemos un ser querido que no afecta a todos así que por favor escuchen y acudan a los centros de vacunación por favor así que vamos a esperar lo que Jonathan nos va a coordinar con nosotros para poder ayudar lo más que se pueda si Andy yo creo que por el día de hoy yo creo que está bien porque queríamos demostrarle que por ejemplo tuvimos fallas técnicas pero nosotros pudimos salir al aire aunque sea con poca calidad como las que no acostumbramos a dar pero ya para las próximas emisiones vamos a tener nuevas calidades aquí para poder transmitir en vivo allí está el viejo José Rivera el regidor de la fuerza del pueblo del año 2024 tenemos visita fuerte aquí tenemos el regidor está ahí que lo estamos proyectando para que la gente no los vea ¿qué más está ahí que podamos saludar en vivo antes de despedirnos Robert antes de despedirnos díganos por ahí quiénes nos están viendo y de dónde para nosotros concluir con los saludos y seguir con lo que es noticias nacionales RD adelante tenemos a alguien ahí ¿eh? ve dando nuestros a... Patricia 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 hola buenas tardes hola Patricia ¿eh? mi bono mi bono mi bono mi bono mi bono mi bono eso no siempre ha salido caro Patricia hay que salir de esos bonos mira para despedir vamos a agradecer vivo desde Dubái bueno si es de Dubái y nos vamos para allá entonces vamos a agradecer a los patrocinadores de nosotros que gracias a la empresa de generadora de electricidad Itaboyaes Dominicana quienes siempre están apoyando lo nuestro y a Yuli Electrofácil con los teléfonos 809-957-0808 con su Dios dos sucursales aquí en Jaina y también Andri que no se me olvide uno que me asesina Badén Carnes con los teléfonos el teléfono hay de Badén Carnes para que no nos asesinen en la avenida Río Jaina con la administración de Cristina Rodríguez y las mejores atenciones en la actividad Concepción y la Junta Distrital de Quitasueños a cargo de Antonio Brito y el Ayuntamiento de San Gregorio de Niguas con Jorge Carell Andri invita a la gente que envía tu denuncia como no pueden seguir a parte de nuestra página de Facebook y donde pueden enviar obviamente sus denuncias con fotos y videos claro está al 849-630 para el 604 24 horas al día envíe su denuncia sus videos y sus quejas estaremos abiertos para usted y nos disculpamos por el tiempo por el tiempo que tuvimos era las 5 de la tarde tuvimos que hacer una transmisión luego diferente con poca menos calidad pero para la próxima consideramos y también garantizamos una mejor calidad con todas las proyecciones que nosotros hacemos a través de noticias nacionales para mí para mí fue un placer aquí nos saludamos al señor Marcos que está por aquí el esposo de Lisbeth Jonathan también el esposo de ahí al lado de ¿cómo se llama? al lado de Dariana Nicolás Moreno que está ahí Inés Rivera que están ahí el viejo José Rivera Meme quien están aquí dándonos el apoyo en vivo y en directo desde la plazoleta Juan Pablo Duarte quien mandamos de nuevo a decir que el Juan Pablo Duarte de aquí tiene lepra en los pies el Juan Pablo Duarte del cruce tiene lepra en los pies ahí vemos que está en falta de condiciones sin remozamiento lo que es la plaza de Juan Pablo Duarte donde pedimos que vengan en auxilio de ese mantenimiento de esa plaza de que es muy bonita porque es la cara y la entrada de nosotros aquí en Jaina Jonathan Rivera de Santiago te va a llevar de este pero vamos a dejarlo tranquilo Andri despídete de la gente mi gente en todo lado señores bye bye buenas noches gracias por estar ahí siempre contamos con ustedes bye bye gracias